El jueves 23 de junio se realizó el taller de inducción al programa Prensa Escuela para estudiantes de educación y bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Fue una jornada dirigida por Daisy Barbosa y María Cristina Muñoz, quienes dieron a conocer el programa Prensa Escuela y además brindaron herramientas didácticas de cómo emplear la información como recurso didáctico en el proceso de formación de niños y jóvenes. El interés que manifiesto por el tema de bibliotecas escolares está articulado al trabajo con la Escuela Interamericana de Bibliotecología en la Universidad de Antioquia y a descubrir que además del aula de clase hay otros escenarios que son propicios para la formación de los estudiantes en las instituciones educativas. El taller me ha parecido interesante puesto que nos ha permitido poner como en escena diferentes puntos de vista dentro de lo que nos hemos formado. Por fortuna hemos contado como con varias áreas interdisciplinares que ayudan como a la discusión. Me ha parecido muy significativo porque precisamente integra el periódico como un elemento, una herramienta didáctica participativa donde acerca todas las realidades del alumno a todo su contexto. El periódico es un vínculo vivo, entre comillas, un vínculo que permite precisamente interactuar, que permite conocer realidades y mundos que facilitan el aprendizaje, la convivencia y la interacción.